Oye, y la otra anécdota, güey, la de esta perra, güey, va a llevar tiempo, güey, así que pónganse tentos, la de la peda, güey. Ah, ¿le quiere un Red Bull? La peda, esa peda, güey. La peda épica, güey, no, estuvo bien bélica, güey. Aquí no vamos a dar el tiempo de contarla más a detalle, güey. Esa peda, esa peda, para empezar, ni estuvo planeada, güey. ¿El ya clásico, el ya clásico? Ándale, algo tranqui, güey. Esa madre iba a ser el cumpleaños de mi novia en ese momento. O sea, de mi novia, de la novia que tuve en la universidad, güey. Esa morra iba a cumplir años. Y lo peor que esa morra, pues, es bien seria, güey. Cero, cero, cero acá, fiestera. Cero, cero fiestera, cero, cero alcohol, güey. La morra, de hecho, ni toma o ni tomaba, no sé, en ese entonces, güey. Entonces, dijimos, güey, pues, va a ser algo bien equis, güey. Vamos a ir a comer. Pues, eso es lo clásico, pues, vamos a ir a comer. Y es todo, güey. Cabe aclarar que la fiesta se hizo en su casa porque sus papás eran como que no la dejaban salir, güey. La hicieron ahí en el patio de su casa, güey. Cáiganle aquí, dijeron. Y fíjate, güey, qué coincidencia. Que no era una morra popular. No era una morra que todo el mundo decía, güey, la fiesta de la fulana. Entonces, la neta, no esperaba. Es, güey, junto a todos, güey. Todo el salón fue, güey. Es que era la jefa de grupo ella. Pero estuvo raro. Es que aunque haya sido la jefa de grupo, güey. Estuvo bien raro. Todas las bolitas puntas. Ese día se alinearon los planetas, no sé qué pedo, güey. Pero las bolitas de los fresas, de los desmadrosos, de los inteligentes, de los... De los nacos. De los nacos, de los pobres. Todo, güey, se juntó, güey. Todo el cochinero se juntó. No todo el cochinero. O sea, el cochinero con la crema y nada, todo se juntó, güey. Y hay fotos y videos de ese día, eh. Entonces, ahí es cuando... Desde ahí ya... Desde ahí ya era algo muy raro, pues. De que, a ver. La fiesta de una morra, que era muy nerd. Ey. Porque saludos a la morra si está viendo este podcast. Era muy nerd. No era popular, güey. Se supone que iba a ser algo tranquilo, güey. Y que esa morra haya juntado a todo... A todo el salón, güey. De todos los grupos, güey. De todos los grupitos. Desde ahí ya era como que qué pedo, güey. Sí, estuvo raro. Entonces ya, pues, armó el cotorreo, güey. Y, pues, se empezó a jalar, güey. Eso sí. Se puso bueno en el ambiente. Hubo buena comida. Un baile. La roncolita jaló. Trán, trán, trán. No sé en qué momento pasó todo roca, güey. Pues... Ey, güey. Es que también hubo un momento crucial ahí. ¿Cuál? Lo que pasa, güey, es que la fiesta había visto, sí. En aquel momento se utilizaba que se tomara Sky, güey. Sky de esa botellita azul. Y esa madre... O los Caribe Cooler se tomaron chingos. O los Caribe Cooler, güey. Y el chiste es que todo el mundo estaba tomando ahí, güey. Y llegó un punto, güey, en el que la morra subimos a su cuarto, güey. ¿Te acuerdas? Ajá. Y ahí en ese cuarto, güey, su papá tenía un montón de botellas. No, no, no. Es que ya había... Es que empezó a llover, güey. Empezó a llover. Empezó a llover. O sea, todos estábamos tomando esas mamadas de Caribe Cooler y Sky, güey. Todos. Y uno que otro cerveza. Estábamos ahí, pues, y bailando. Normal, pues. Y traíamos buen bailongo, güey. Tras, tras. El bailongo se puso perro, güey. El dance aquí con el pichita. Sí, sí. Ahora el single ladies. Ahora el single ladies. Con el pantalón. Sí, güey. Y de hecho hasta llegó raza, fíjate. Estoy hablando de la raza. Hasta llegó raza externa, güey. Unos camaradas tuyos, güey. Yo llevo otro camarada mío, güey. El Botanas. Esa es otra perra. El Botanas, güey. El Botanas. Ahorita un saludo para el compo Botanas, güey. Este... Es mafioso Botana, güey. Ah, sí, mafioso. Mafioso. Y quién es... Imaginarnos. Él era un pendejo. Con todo respeto, Botanas. No, sí, güey. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se miraba el zocatón por acá. Sí, sí, sí. Bueno, saludos para el gallo. Con todo respeto. Con respeto. No te vas. No te vas, güey. Estás, viejo. Oye. El caso es que llegó a esta gente externa, güey. Bueno, se armó un cotorreo. Entonces empezó a llover, güey. Y nos tuvimos que subir a la... Nos subimos a la azotea. Pero en la azotea estaba el cuarto de la morra. Y era un cuarto grande, largo. Entonces, ahí fue donde... Ahí fue, güey. Donde el vato tenía... Donde llegamos, güey. Y hay cuenta que... Que pues era el cuarto... No era el cuarto de ella, ¿no? Sí, era el cuarto de ella. Pero su papá tenía botella de vino ahí, güey. Sí, güey. Tequila, whisky. Tequila, whisky y todo. Un montón, güey. Y no me acuerdo quién fue. Ya me acordé. Creo que la Tania fue la que empezó a decir... ¡Ay, hay que tomarnos unos shots! Shot, shot, shot. Y dijo la... Tu ex novia. No, no. Me va a regañar mi papá. No, güey. No pasa nada. Eran dos morras que no se llevaban nada, pues. Sí. Es que... Era él el de madre y la nerd, güey. Es que mi ex en ese momento, güey, no estaba tomada, güey. Sí, no tomaba. No tomaba y no tomó. Ella no se puso peda, güey. Ella no, güey. Y por eso andaba como controlando todo el pedo. Sí, mono. Y que no, qué miedo. Y la Tania andaba... Se descontroló, güey. Estaba hasta el eje, güey. ¡Hay que tomar! Sí, güey. Y todos... Hasta yo ya andaba cepilladón, güey. Ahí hay una foto que la voy a poner aquí en el podcast, güey. Hay una foto donde salgo contigo así. ¡Eh! Con todo llovido para la ver. Porque estaba viviendo, güey. O sea, yo ese día ya andaba cepillado también, güey. Y mi ex me andaba como que cuidando. Y andaba viendo ahí que no se saliera de control todo, güey. Pero como todos andábamos cepillados, güey. Y fue el pedo, güey, que la morra esta, la que era más desmadrosa con la nerd... Pues la nerd no le puede decir que no. Porque pues es como... Güey, estoy en tu fiesta, güey. ¡No mames! ¡Tómale! No, yo no tomo, pero está bien. Pues ya me va a regañar mi papá. ¡Tómense la botella! Sí, mono. Ay, todo el mundo. Incluyéndome. Tú también. ¡Arre, güey! ¡Jálate, jálate! El chiste es que nos acabamos todas las botellas que había, güey. Hicimos un revoltijo, güey. Tomamos tequila, whisky, vodka, las bebidas esas, cerveza. No, hombre, güey. Fue un cagadero esa madre, güey. El chiste fue que ya salimos otra vez del cuarto. Porque nos metimos todos al cuarto y ya. Pero ya afuera no, güey. Lo que pasa es que hay una foto ahí en la escalera, güey. Donde tú y yo estamos bien cepillados. Ahí ya. Y siguió la fiesta, güey. Pero ya con un ritmo así como ya para la verde. Ya de pedo, ya de pedo. Ya el guaxi, güey. Fue cuando dijo, güey, me voy a costar que la verde. Y me caí, güey. ¿Te caíste? No, güey. Aguante. No, que no. Dice, ¿te fuiste? Y de una estábamos ahí en la fiesta. Ya por último. Ya eran como las tres de la mañana. No me acuerdo qué era. Me caí. ¿Te caíste, güey? Y tumbé un librero, güey. Lleno de cosas, güey. Ahí en el cuarto ese, ¿no? Sí, atrás. Escucho el putazo. Pues tú continúa ahí porque yo no supe ese caso. Ah, pues yo entré, güey. Y como que había agua porque... El cagadero que se metió, güey. Sí, pues nos habíamos mojado y ahí... Entonces me dio pedo en cuanto pisé los resbalositos. No me imagino. Me fui para atrás, güey. Y el librero lo tumbaste. Y cayó el librerón, güey, encima de mí. Y atrás. Se escuchó y todos. Eh, güey, ¿qué pasó? Se metieron todos. Qué pedo. Hace la verga, güey. Y yo, la verga, güey. Ay, loco, la verga. Y me acosté, güey. Y no te acuerdas de una morra, de una gordita, güey. No vamos a decir nombre. Una gordita. Sí, sí, sí. Si sabes que en todas las, ¿no? Sí, sí, sí. Esa morra andaba viendo a quién se chacaleaba, güey. Con todo respeto. Con todo respeto andaba viendo a quién... Y me vio cepilladón, güey. Y no respetó que tuviera novia, güey. No respetó, dijo. Estando en la casa de la novia, en la cama de la novia, güey. Me acostó, güey. Mi morra en ese momento, pues mi ex, me acostó en su cama, güey. Y me decía, ay, ¿qué te traigo? Y yo, no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí, bien me he cepillado, güey. Y fue por agua. No sé por qué fue mi morra, güey. Fue por algo abajo. Y se quedó conmigo la gordita esa, güey. Y me tallaba las piernas, güey. Vinga, tú, ¿tú? ¿Cepillado qué? Ay, ¿cómo te sientes? Me decía. Y esta cosa es que tiene la chichotota. Sí, sí, sí. Me pegaba la chichonzona de aquí. Ay, pobrecito. ¿Cómo te sientes? Pero me hablaba así, güey, cuando yo estaba, ya estoy con mi cara. Y me decía, ey, ¿pero cómo te sientes? ¿Tú sientes bien? Vinga, tú madre. Y así, güey. Y llegó, y yo, pues bien cepillado, la neta, güey. En ese momento yo nomás decía, pues, o sea, no, no, no. Pues no piensa en la zona, la neta. Ah, no, estoy bien. Y llegó mi ex, güey. Y nos vio acá. Bueno, vio a la morra muy insinuante, pues. Vamos a ponerle margarita, güey. ¡Margarita! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, güey? Estoy cuidando al arcángel, güey. Ay, a ver, güey. Estás loca, mira cómo estás. Estás casi encima de él y que no sé qué. Ay, pues, X, cuídalo tú y la vez se salió, güey. Y se fue. Se fue, güey. Pero la morra andaba queriendo... Quedó ya prendidona, pues. Sí, sí, sí. Quería ver quién era el que se iba a cepillar, güey. Y ya, pues, la morra, mi morra ya no me quiso dejar salir del cuarto, güey. Me dio, no sé si café o algo, güey, para que me alivianara. Y ya todos ustedes empezaron a hacer una salida de... Ay, ¿dónde le seguimos? Y que no sé qué. Y usted, pues, ahí sigue. Ahí te va. Bueno, el chiste fue que ya, pues, hay que irnos, güey. Ya era tarde. No me acuerdo qué hora era. O sea, en aquel momento no se usaba tanto que te amaneciera, güey. Para nosotros tarde era a las cuatro, güey. Sale la bestia. Hay que seguirle. Y todo el mundo, no, pues, no sé dónde. Y yo dije, a mi casa. ¿Cómo no? Hay que seguirle mi casa. Arre. Y en ese entonces, güey, fue cuando tú te despertaste, güey. No me... Yo nunca me dormí, güey. ¿Qué es un Red Bull? Sí. Pero me aliviané, pues. Andaba acá y... Y es que yo escuchaba, güey, como que traían vueltas. Alegata, alegata afuera. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Para dónde? Y dije, no, pues, yo también quiero ir, güey. Sí, sí, sí. Y me dio, me dio acá, güey. Y me levanté de la cama y bajé, güey. Y a una rendica ahí, ¿te acuerdas? Simón. Y a todos, eh, güey, ¿para dónde van? No, que para la casa. Y yo, eh, güey, dame un Red Bull, güey. Tráeme un Red Bull. No, ya no vamos a ir. No sé qué me vergas. No sé si... Es que en ese momento yo estaba tan pedo, güey, que yo no me acuerdo si te pedí un Red Bull porque pensé que iban a volver. O que íbamos a el Oxxo. Sí. O sea, ¿tú qué me estabas diciendo, güey? Mira, es que como te dije, nosotros ya nos íbamos a ir y tú saliste pidiendo un Red Bull. Le dijiste a la morra, le dije, oye, quiero un Red Bull. Ya, ya me acordé. A ver. Yo pedí ese Red Bull porque yo me quería ir, güey. Y la morra, mi morra... ¿Va a seguirle? Sí, no me quería dejar ir, güey. Ajá. Y entonces yo decía, no, pues nada más quiero ir por un Red Bull. Bueno, si ya me pongo el 100. Y yo decía, ya con eso voy por el Red Bull. Y ya me pelo, pues. Y mi morra no me quería dejar ir porque veía que andaba bien cepillado. No, no, que quede... No, quiero un Red Bull, quiero un Red Bull. Sí. Con Roche, quiero un Red Bull. Ahí había un cancel, güey. Imagínate un cancel con esos barrotes. Con barras. Y en eso, güey, lo más chistoso, es que se agarra del barrote. Quiero un Red Bull, quiero un Red Bull. Así como un preso, güey. Quiero un Red Bull. Ya lo tenés resguardado, no te puedes salir ahí, güey. Quiero un Red Bull, quiero un Red Bull. Eh, güey, tranquilo, güey. Ahorita te lo vamos a traer. No, quiero un Red Bull. Ya, ya. Y le pegaba así. Bernie, güey. Y ya fue cuando... Eh, güey, hay que irnos. Vámonos porque ya este güey se puso bien mal a la bestia. Se puso bien bélico. Sí. El chiste es que ya, güey, no tuvimos que ir. Y el Red Bull no se te dio. No, pues valió ver. Y ahí vamos nosotros a la casa, güey. Yo ya no supe nada, pero yo me fui a dormir. Yo iba de raite, güey. El chiste es que yo ya iba de raitero, güey. Ahí vamos para la casa y me tocó ir en el carro de la morra esa, güey. De la gordita. Sí. Iba un chavalo, otra morra y yo. Y yo iba atrás con la morra esa. Y yo también ya andaba bien pedo, güey, la neta. Y yo iba así acostado. Y en eso la morra se me acerca también a mí, güey. Oye, que cómo te sientes y que para allá y que para acá. Ay, me abrazaba, pues. Y yo, güey, pues ya estaba cepillado, güey. Y me acosté y me dormí. Me dormí. Ya llegando a la casa, güey, fue cuando ya yo tenía un acordeón y seguía lloviendo. Y en eso ya, güey, estábamos pisteando ahí en la casa. Pinche acordeón bombo. Bombo a la bestia. Yo saqué el acordeón. ¿Qué marca era? Farinelli. Farinelli. Uno verde. Y lo saqué y empecé a tocar las rolitas que me sabía en ese entonces. Y de lo pedo que andaba, güey, ya ves que está en las casas, güey. Está la cornisa. Y ahí cae agua. Sí, güey. Pues yo me puse en la pura cornisa a tocar, güey. Estaba el acordeón cayendo en el aguacerón. Y en eso, tú. El, 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 esta madre, el, el. Yo no sé cómo se llama, pero. El folle, lo que hace, que hace que. Es de cartón, güey, las acordeón. O sea, güey, Dios todo, güey. Pues ya no funciona esta madre, güey. ¿Qué le pasa, güey? Ya no funciona. Vamos a escuchar, güey. La verni. Ya, güey. Ah, la verni. Y la tiré, la acordeón, güey. Y seguimos ahí. Ay, que la verni. Y en eso, güey, la chavala esta, ya fue cuando me dice, oye, ¿no tendrás agua que me regales? Rochin. Es que así hablaba. ¿No tendrás agua que me regales, Rochin? Yo, pues, Simón. Vamos para adentro de mi casa. Yo en aquel entonces, güey, tenía mi cuarto en la pura entrada de la casa. Tú entras a mi casa y ahí estaba mi cuarto. A la izquierda. Ah, pues, ahí voy yo por agua, güey. Yo, la neta, pues, yo le fui a dar agua, güey. Y ya, güey, en eso yo estaba sirviendo el agua de esos garrafones que le bajas. Ahí estaba yo, güey, un cagadero. Y hice, pues, maquete bien borracho. Oye, Rochin, ¿ya tienes el agua? Sí, le dije, aquí está. Y en eso, güey, yo estaba ahí, güey, y mi casa, pues, donde está la cocina, está pequeñón, güey. Y de una se me abraza así, güey. Oye, pero es que, ¿qué hacemos? Que, pues, ¿qué le dije? Aquí está el agua. No, ¿qué hacemos? Es que, no, pues, vamos para afuera, le dije. Aquí, tómate el agua, ya seguimos. Ah, yo todavía, güey, yo, pues, la neta, sin ninguna intención, güey. Sale. Ahí vamos, no, ta, ta, ta. Y en eso, güey. ¿En eso tú no tenías novia? No, yo andaba solo por la vida, güey. El chiste es que ya íbamos para afuera, para salir a la calle, pues, tienes que pasar por mi cuarto, güey. Y la morra no agarra el vaso con agua, güey. Yo como un pendejo, y voy con el vaso. Sale. Y en eso, oye, pues, dame el agua aquí. ¿Dónde? Aquí afuera de la puerta de mi cuarto, güey. Ah, se lo di. Y le pegó un traguillo y estaba la mesa ahí. Y puso el vaso en la mesa y me empujó, güey. Abre la puerta. ¿Qué pasó? Y la abrió la morra, güey. La abrió. La de tu cuarto. La abrió. ¿Berni? ¿Qué pasó? Y yo, güey, ¿qué pasó? Y me empujó, güey. Y estaba la cama ahí, güey. Y ahí caíste. Caí yo, esta novela, esta madre, y caí en la cama así, güey. Y está la morra ahí, se me echó encima, güey. Amo a Bernie. ¡Berni, güey! Y yo ya, güey, no había qué hacer, güey. Y en eso, güey, entra Miguel Axe al rescate, güey. Ah, ya. Miguel Axe vio la acción de fuera, güey. Dejo y un gato se le van a... se van a coger a mi cómpa. Sí, güey. Y en eso Miguel Axe sacó, güey, sacó un palo, güey. Sacó un palo de escoba, güey. Y llegó con el palón. Margarita. Supuestamente, ¿no? Sí, sí, sí. Margarita. ¿Qué estás haciendo, La Bernie? Y ya, quítate. Y me la quitó, güey. Me la quitó. Y lo que me llamó mucho la atención de Miguel Axe fue que si estás tan caliente, métete este palo a la verga. ¡Gato, madre! Miguel se puso bien bélico, güey. Y sacaron a la morra, güey. Y ya la metieron ahí a que se durmieran. La morra andaba califa. Sí, andaba bien califa. Y ese fue, güey. Y a mí también me quiso cepillar con todo respeto, ¿no? En aquel... Sí. Era otro tiempo, güey. Y en ese entonces, güey, ¿tú eras vírge, más? Sí, yo era vírgeo. Con todo respeto también. ¿Con todo respeto a quién? No, pues, si está... O sea, yo sí era... Yo tenía miedo, güey. Y no te pudiste... O sea... Pues te digo, yo tenía miedo, güey. Para mí una mujer en ese entonces era como a la bestia. Yo era culón, güey. La neta, güey. Yo era de esos morros tímidos que le daban miedo a las mujeres, güey. Y que se te monte esa madre, güey. Pues te cagas, güey. Te cagas, güey. Me marcó esa madre, güey. Oye, pero aunque hubiera sido una morra bien buena, también te hubieras cagado. Yo creo que sí. Pero a lo mejor hubiera pasado... No sé, güey. Es que no sé, güey. Ahí sí cierra la puerta, güey. Es que no sé, güey. Es que uno... En ese entonces yo era otro, güey. No sé cómo pensaría en ese momento, güey. Ajá. Pero yo en ese momento me culoné, la neta. Me culoné y Miguelac llegó a mi rescate, güey. Estuvo perro, güey. Estuvo perro esa anécdota. ¿Y cómo acabó esa noche, güey? No, pues, seguimos ahí hasta que ya, güey. Pasó como una media hora, güey, si acaso. Después de eso. No, aquí ya... Y todo el mundo se cepilló, güey. Andaba bien, todo bien tronado, güey. Y se fueron. Ajá. Y ya no supe yo si llegaron bien a su casa. Yo me acosté, güey. Y sale. Ahí estamos. Y ya eso fue lo que pasó ese día, güey. Fue una peda épica, güey. Fue la peor peda que nos hemos puesto nosotros. Sí. Y ya eso fue lo que pasó ese día, güey.